Muchas gracias por recibirnos. Bueno, lo que me ha reído con tu show, Juanpi. Bueno, me alegro. La verdad que sí, la recepción es muy buena, el público. Yo estoy muy contento. Es un show que hace tiempo que lo vengo haciendo y cambió mucho desde la primera vez hasta ahora. Pero bueno, hoy tiene un ritmo y una frecuencia de risa que estoy muy contento con lo que genera con la gente. Para los que no conocen a Juanpi González, ¿cómo se presentaría Juanpi González ante la cámara? Soy comediante. Soy comediante. Y en cada lugar que puedo hago la comedia, arriba del escenario, en las redes sociales, por ahí guionando algunos videos. La verdad que ese comediante sería lo más abarcativo. El público que te sigue es bien de redes sociales, ¿no? Sí, la verdad que se amplió. Hay mucho público que me conoce. Bueno, si vos estuviste en el show, hay mucha gente que aplaude, que me desconoce también, que a mí celebro eso, porque eso indica que se está ampliando el público y que hay gente que recomienda, venía a ver este show y por ahí no tiene mucha data de que viene a ver. Pero obviamente que yo me hice más conocido con las redes sociales. En un momento jugaba mucho con las redes. En el show hacía guiños sobre lo que hacían redes sociales con el público. Pero hoy en día se amplió muchísimo, tanto con el público, si me conoce de redes o no, como con las edades. ¿El guión de Soltero es todo tuyo o lo trabajaste con alguien? No, es todo mío, es todo mío. El personaje y los monólogos, es todo creación mía. Cuánta creatividad hay ahí, ¿eh? Bueno, gracias. Sí, obviamente, me dedico a esto. Un poco lo que siempre está en la discusión de qué cambió entre los comediantes de antes y por ahí los de stand-up. Que los comediantes de stand-up, si bien yo también hago personajes, los comediantes de stand-up tienen como la premisa de hacer sus propios monólogos y su propio guión. De hecho, yo en este caso soy mi propio director también. He sido mi propio productor muchas veces. Así que sí, el guión es todo mío. ¿Alguna vez te pasó que Alessandra Rampolla dijera, che, vos estás siendo mi personaje? Viste que le pasó a Fátima con Moria. Sí, es verdad. Estoy esperando que suceda eso, pero no. Por suerte, Alessandra, de hecho, ha venido a verme. Ah, bien. Y en un momento estuvieron las dos Alessandras, la original y mi parodia, en escena, al mismo tiempo. La verdad que yo armé un personaje basado en la referencia de ella, pero por ninguna intención es molestarla o dejarla en ridículo, para nada. De hecho, ella se rió mucho con mis videos, por eso me empezó a lequear, me comentaba. Y ahí fue cuando la invité, sabiendo que estaba todo bien, agradeciéndole que se lo tome bien, porque si bien no hay ninguna mala intención, viste, cada uno se puede tomar las cosas como quiere. Y así que no, re copada, re recibe. No, viste que Moria se lo toma divino, pero quiere plata, aparentemente. Sí, bueno, capaz que me toca el timbre. Alessandra me dice, dame mi parte. Puede ser. O sea, si se entera que estás con localidades agotadas como hoy, mami. No le contemos nada, no le contemos nada. No, pero hoy en día lo hago tanto al personaje, digo, hace tanto tiempo que ya tiene una identidad propia, ya de Alessandra creo que le quedó el nombre nomás, pero, y que es sexóloga, pero después no hay referencias, no es una imitación tampoco, digamos, traté de hacer, de tomar de que es sexóloga y para mí algo que causa mucha gracia entre la temática de sexología con el tono caribeño que tiene es una buena combinación y bueno, agarré eso para ser un personaje. Vos no serás periodista de casualidad, porque qué bueno que sos llevándote con el público, preguntando, sacándole las palabras a la gente que cuesta por ahí. Me han dicho, me han dicho que tengo buena escucha con la gente con la que interactúo. Nada, es un ejercicio que voy trabajando función tras función, esto de acordarme lo que me contó, de tratar de iluanar, de rematar todo lo que me dice la gente. Es lo que me divierte también, digo, que me pone, yo digo, como un estado de tensión, viste, salir a ver con qué me va a salir la gente y que yo tengo que hacer humor con eso. Es una exigencia que a mí me divierte y hace que yo realmente esté en vivo en esa función. La verdad que te felicitamos. Semana que viene, última función en Carlos Paz. Última función, cambiamos los lunes por el miércoles 22 de febrero, última función, así que a todos y todas invitados acá al Teatro Holiday y Sala 1, que saquen sus entradas por autoentrada y si no, en boletería del teatro. Última función, espero que no sea la última vez que visite Carlos Paz, porque realmente la he pasado de maravillas en esta temporada. Bueno, vengan a verlo, no se van a arrepentir. Juanpi González, Juanpi Soltero. Gracias, Juanpi. Adiós, nos vemos. Muchas gracias.